Asesinan a un niño de cuatro años, esto en la colonia Nativitas. Lo mató su medio hermano de doce años con ocho, ocho puñaladas en el cuello y en el tórax. Vecinos aseguran que durante la madrugada escucharon gritos que venían de la casa. El menor agresor fue detenido y trasladado al Ministerio Público en compañía de sus padres. Autoridades investigan la causa de este terrible, terrible homicidio. No, nada más escuché unos gritos. Sí, consideré, creí yo que era algún chico que andaba pasando por aquí a gritar porque andaba en la posada. Yo pensé, entonces yo me tuve que venir aquí a eso más rápido porque mi hija también andaba en la fiesta. El niñito siempre estaba fuera con el chofer, le decía papá el chofer. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión. Ingenieur Televisión. Ingenieur Televisión.